Bueno, pues uno de los personajes más queridos y polémicos de la televisión mexicana, un hombre que ha tenido que aprender a reinventarse de muchas maneras, a echarse saltos al vacío para salvar su vida, para salvar su integridad, para salvar su imagen. Y yo por eso lo quiero y lo admiro muchísimo y estoy muy agradecida de que hoy nos reciba en su casa con su galanura, con su calidez y con sus hermosísimos ojos azules, Mauricio Islas. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y esta es tu casa, gracias a todos que están aquí, de verdad, a la gente que está en su casa, gracias por estar aquí en mi pequeño espacio que es mi casa, que es su casa. Mauricio Islas es indiscutiblemente uno de los actores protagonistas de la televisión mexicana. protagonistas favoritos en la pantalla chica, con más de 20 años de carrera, protagonista de 15 telenovelas y 15 obras de teatro. Este es el testimonio del exitosísimo actor que en el año 2004 estuvo a punto de perderlo todo, incluso su salud emocional, cuando durante las grabaciones de una telenovela fue acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de edad. Se trataba de su compañera de reparto, la actriz Génesis Rodríguez, hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, un capítulo muy complicado del que Mauricio Islas milagrosamente logró salir sano y muy fortalecido. Esta es la historia. Lo que yo creo que socialmente es lo peor que le puede tocar enfrentar a un hombre, que es ser, pues te acusaban de... Haber tenido una actividad sexual con una menor entre los 17 y 18 años. Así es. Y que fue un juicio de cuatro meses, del cual no soy culpable. Si fuera culpable no estaría aquí sentado. Hubiera estado 15 años en Estados Unidos. Que también es algo de aclarar, porque de repente la gente me decía, ¿por qué no hablas del tema? Porque no es un tema del que yo voy a hablar. O sea, no voy a profundizar, lo único que te puedo decir es, aquí estoy. Hay quien todavía piensa que Mauricio fue el violador de Génesis Rodríguez. No, no fue así. La acusación en sí realmente no fue de abuso o de violación. Fue de sexo ilícito con una menor. Conforme fueron presentando las cosas, yo quise llegar hasta las últimas, o sea, si era llegar a las últimas consecuencias, dije, bueno, lleguemos a las últimas consecuencias de lo que es, de lo que sí sucedió y de lo que no sucedió. Las cosas suceden por algo. No era el único culpable. Sí el responsable, pero no el único culpable. A ver, los comentarios de la época. ¿Qué Génesis en cuanto conoció a Mauricio se enamoró de él? ¿Qué Génesis se le metía en los camerinos? ¿Qué Génesis lo perseguía? ¿Qué Génesis pues estaba detrás de él y fue la que de alguna manera provocó? Yo siempre le dije a Mauricio, el adulto eres tú. Entonces, en ti es donde estaba la cordura. Muchos titulares, en el momento que ocurrió todo, sí dijeron que estaba inmerso en alcohol, drogas, dijeron muchísimos titulares de revistas. Mira, de Mauricio podrán decir lo que tú quieras, lo que le pasó, pero es una muy buena persona. Creo que por ser muy buena persona es que le pasaron algunas cosas que no debieron de haberle pasado. Y luego el momento en que explotó esto de una manera tan horrible porque fue con policía y todo eso. Sí, porque se trataba de una menor. Le tocó a Mauricio, pues obviamente como un hombre hecho y derecho, pues cargar la responsabilidad. Termina su contacto con Telemundo. Él estaba en plena novela, que era prisionera. Lo sacan del aire. Me llama, me comunica lo que le pasó el día anterior. Lo primero que hago es indudablemente un vuelo y irme a Miami para estar con él. Llorando, viendo lo que le está pasando, empezamos a tratar de buscar los apoyos necesarios. En ese caso allá tenemos que buscar abogados. Un despacho, recomendaciones y sin conocer a nadie por esa situación que se le presentó. Y emocionalmente ni le digo, ¿no? Ese tiempo fue muy feo porque gente que quería aprovecharse de la situación de Mauricio para vender las noticias, que disquieran amigos, ¿no? Le trajo problemas con la prensa, que habló horrores, lo involucró en muchas cosas terribles. Mauricio es un buen muchacho. Todos sabemos que los juicios sí se convierten en circo. Entonces, eso fue una de las cosas que dijo el Puma. Prefiero llegar a un arreglo y olvidarme que esto pasó. ¿Hubo un acuerdo? No. ¿Tú y yo con la familia de Génesis? Para nada. No, no, no hay un acuerdo. A mí lo único que me pidió Telemundo es que públicamente hiciera una serie de aclaraciones por el asunto del tema y fue el único... O sea, tú nunca te reuniste a solas con el Puma. Jamás. Nunca pasó. Yo no lo he vuelto a ver. En el tema decía, era un acuerdo económico. Mauricio no tenía cinco millones de dólares para darle. O sea, si alguien se lo dio fue Telemundo. Supuestamente hablo. Fue una cosa muy, muy terrible. Y el pobre Mauricio... Ay, destruido. Fueron unos días muy feos, muy feos, muy feos. De mucho miedo. A partir de ahí empieza a sentir cada vez más cerca el piso, por decirlo metafóricamente. Supuestamente cayó una depresión tremenda. Sí se apartó de la vida pública. Supuestamente cayó en una tremenda depresión. Yo sé lo que es estar loco. De la angustia, del dolor, de la desesperación, de lo que estaban diciendo que no era, de lo que me estaban acusando que no era, de todo, de lo que estaba viviendo en mi casa, de perder mi trabajo. Yo en ese momento había perdido todo, menos a mi familia, gracias a Dios. Pero estaba todo. Fui recuperando. O sea, amigos que fueron apareciendo con los años, gente que me mandó mensajes, pues la gente que me conoce. Y de repente hubo un momento que preferí encerrarme en ese clóset antes de hacer una tontería. Y cuando salí, pasamos siete horas. Destrocé el clóset por dentro. O sea, fue... Yo lo fui viendo... ¿Cómo se iba deteriorando? O sea, se fue apagando. O sea, las pláticas eran de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hizo algo más telenovela, pero no fue igual ya. Vamos a recordar que las telenovelas son familiares. Y eso, la gran mayoría son mujeres las que lo ven. Entonces ya no es la misma reputación que tenía antes. Y de alguna manera, pues... Pues sí se afectó. Yo pensé que ya no había carrera para Mauricio. La verdad es que tiene toda mi admiración porque mira cómo remontó. Y remontó porque es un muchacho verdaderamente empecinado. Es un muchacho que dice, para allá voy. Pero básicamente porque es un muchacho buena persona. Yo sé que quieres cumplir este tema, pero aprovecho este momento para decirlo. Yo en ese momento cuando estaba viviendo, yo dije, Dios, tú sabes qué pasó y qué no pasó. Eso te lo dejo en tus manos. Yo me encargo de resolver mi parte personal del por qué terminé inmiscuido en una serie de cosas por una cosa emocional que yo estaba viviendo, por cosas personales. Pero dije, ¿eso? No. Y se llama fe. Yo en ese momento de desesperación, de tanta angustia. Lo único que me quedó es decir, Dios, o sea, pues solamente tú me puedes ayudar y aclarar este asunto. Yo me encargo de ponerle solución a lo mío. ¿Qué era lo tuyo? Lo mío es que yo venía de haberme ido de México. Venía muy confiado en que todo estaba bien. No venía muy bien en mi matrimonio. Parte de irme para allá era salvar mi matrimonio en ese momento. Con la mamá de tu hija Camila. Con la mamá de mi hija Camila. A ella se le cayó el mundo en agosto del 2004 cuando a él lo metieron preso. Ella de verdad fue una cosa... Yo le recuerdo... Uy, recuerdo su expresión. Sí se le fue el mundo. Se le cayó completamente. Ella fue muy solidaria. Sí, claro, por supuesto. Y se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre. El que en un momento tan difícil, donde ella también estuvo muy expuesta, platicamos y ella tomó la decisión de estar ahí. Desafortunadamente no hubo manera de restablecer y de reestructurar. Yo luché por mi matrimonio hasta el último instante, de todas las formas, en unas muy acertadas, en otras muy equivocadas, porque para eso se necesitan dos. Y con todo el dolor de tu corazón, a veces la mejor decisión es no estar juntos. Y yo lo hice por mi hija. Y me llegó el momento de hace unos años hablar con mi hija de este asunto del que estamos hablando. Y fue... Fue duro, pero fue encantador porque hizo así con mi hija, porque... ¿Qué le dijiste? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Qué edad tenía, Camila? Yo creo que tenía como 10 años. Uy. 11. Mi hija me empezó a preguntar por... ¿Por qué me había separado su mamá? Y yo le dije, estás muy chica. Y se enojó. Es que mi mamá me dice que tú me digas. Bueno, estás muy chica. Llegará tu edad. Entonces yo veía esto venir y entonces yo busqué ayuda. Porque hay que pedir ayuda. No hay que quedarse solos. Llegó el momento y entonces me senté con Camila y le dije, mira amor, te voy a hablar lo que sucedió. En una fiesta sucedieron una serie de cosas. A tu papá le acusaron de algo que no hizo. Y bueno, mi consecuencia a nivel personal por una serie de cosas. Me sucedió esto y yo a partir de ahí tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida. Por ti, por mí y por darte a ti como padre lo mejor de mí. Y yo ya llorando, ya sabes. Y Camila me dijo, yo te amo, papá. Gracias. Me abrazó. Y aquí estamos. Mi parte más vulnerable era indiscutiblemente Camila. En el momento que puedo hablar con Camila y que en lugar de ser rechazado, recibo un beso y un abrazo a mi hija, se acabó todo. Se acabó el problema. Ya no hay nadie que me pueda lastimar. Claro, si ella sabe la verdad, ya no hay nadie. Ni la mamá, ni la televisora, ni los medios. Y entonces ahí agarré una fuerza muy importante. En ese momento también yo tenía ya a mi pareja, Paloma, actualmente, la cual también está enterada. También que ha sido otro apoyo muy fuerte en mi vida. Porque son esas cosas que te anclan a decir, no, yo sí puedo. Y sí puedo y se puede. Y hay que reconstruir. Te digo, yo sé que tuve que reconstruir y sé que no tengo que reconstruir porque eso no lo hice. A pesar del escándalo mediático que había enfrentado Mauricio Islas en la ciudad de Miami, tras el cual su imagen y estabilidad emocional quedaron seriamente afectadas, la empresa Telemundo lo apoyó, respetando el contrato que tenían firmado, lo que permitió al actor retomar su trabajo. Y protagonizó tres telenovelas más, la última en Colombia. Para el 2007, el actor ya había quedado legalmente divorciado, pero no tenía el dinero ni el estatus de antes y un problema de una extraña adicción comenzaba a revelarse. ¿Es donde viene realmente la debacle en tu vida? Sí, no, todavía viene. ¿Cuándo te divorcias? Mi golpe más fuerte, fíjate lo que te voy a decir. Donde me puse miedo fue cuando dejé de ver a mi hija por primera vez. A mí dejar a ver a mi hija, eso me tronó el alma. Me tronó. Y caí así, en caída libre. No había piso, no había fondo, no había nada. Era una desesperación, una angustia y ahí todo se explotó. Me empecé a encerrar, a encerrar, a encerrar. Antes yo salía mucho, de muchos amigos, me empecé a encerrar en mi departamento. Se fue apagando, apagando, se fue callando, callando y eso pues a mí no me gustaba. Y empezamos a notar algo de que empezó a no tener comunicación con nosotros y entonces ahí hay algo. Y entonces cuando conoces a los hijos, no, es que no está bien. Estaba más tiempo solo en mi casa hasta que de repente era estar solo, 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 solo y con un miedo a salir, con un pánico al salir a la calle, qué me va a pasar, voy a poder... Y bebiendo, y bebiendo. Pues sí, no, o sea, mi problema, más que llamarle, si me dijeras cuál fue mi adicción, al miedo. Porque mi problema es emocional, fue 100% emocional. Lo que pasa es que fíjate que Mauricio no decía que estaba deprimido. Entonces yo creo que una de las cuestiones con las adicciones es que tú no aceptas cuál es tu realidad. No necesariamente tienen que ser cuestiones químicas. Y yo creo que él enmascaraba mucho, mucho, mucho. Entonces, de haber venido viviendo un problema muy al día, 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 a de repente evadirlo, 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 evadirlo. Y lo empecé a evadir con mi soledad. Inclusive en el mismo trabajo ya no quería ir, me costaba trabajo, pararme y irme a trabajar. Y todo era miedo, miedo de este tamaño, pánico. Su temor hasta abrir la puerta, porque sabíamos que estaban los reporteros, las fotos. Para salir, para ir a algún lugar, yo los sacaba en la cajuela de un coche, de una camioneta. Yo cuando llegaba tenía que estar viendo si no había alguien, ya sabe, prensa, camarógrafos. Entonces entra, no hay nadie, llegas, súbete, vámonos. Mauricio, ¿y alguien te lo señalaba? Porque dices, ya no quería ir a trabajar. O sea, ya cuando uno empieza a no salir de su casa, a no levantarse, a no contestar el teléfono, pues tu entorno empieza yo creo que a asustarse por principio. Sí, tenía otro problema que me detonó otras cosas, que fue él, mi hija y todo el rollo. Pero yo, fue tan fuerte lo que esto me impactó emocionalmente que me quedé adicto a sentirme mal. O sea, si sonreía o si estaba feliz, dices, no, este no soy yo. Y no, pero no lo veía, obviamente. Era, es eso, era, si yo no me sentía mal, si yo no sentía, me sentía triste y apachurrado y destrozado, sentía que no era yo. Y aunque sí le hundió esa depresión y le sucedieron cosas no agradables en su vida, el tener la fortaleza yo creo que a través de su hija le llevó a tomar un rumbo diferente. Y de repente, yo en aquel entonces estaba con una persona y llegó una señora y me dijeron, oye, Mauricio, ¿qué vamos a hacer? ¿Estabas con una persona que era una novia o que era? Sí, una novia. ¿Quién? Estábamos terminando, luego te digo. No, luego no, dime ahorita. Estábamos terminando. Y entonces me dijo, oye, ¿sabes qué, Mau? Te voy a presentar a él. Me presentó a una persona que se llama Dolores. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te pueda ayudar en Guadalajara que trata varios tipos de problemas. Y bueno, pues le dije, pues va, pero si me llevas tú. Ella te acompaña. ¿Así de rápido? O sea, ¿así de ok, sí, vamos mañana ya? O sea, ya era un punto en el que ya no podías más. Ah, sí, de sopetón. Me voy a Guadalajara, papá. Voy a una clínica y estoy en comunicación contigo. Y yo le dije, perfecto. ¿Qué pasa cuando llegas a Guadalajara? Bueno, cuando llego a Guadalajara, me bajo del avión, me llevan a una oficina, llego ahí y me presentan al señor Miguel Flores. Pues dispuesto, como muy poca gente, ¿no? Porque compartió su sentir, su pensar. Creo que estoy en una depresión tremenda. No sé qué tengo. Me preguntó, bueno, ¿estás bebiendo? Le dije, sí. ¿Qué tan seguido? Le dije, pues creo que no todos los fines de semana, a veces entre semana. Pero me dicen, no, pues entonces, pero igual crees que sea tu verdadero problema. Le dije, mi verdadero problema, pues no sé cuál sea. Yo lo que siento es un dolor tremendo. Para mí era un asunto de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucho sufrimiento, provocado por lo que tanto daño le hace al ser humano, que es su mente, ¿no? Que es su cabeza. Me siento culpable porque no estoy viendo a mi hija, porque ya no estoy... Y creo que no me merezco ser feliz, ¿no? Platiqué con él y me dijo, tengo que ir a la escuela de mi hija porque había algún evento o algún festival y quiero verla, quiero despedirme y yo regreso tal día. Dije, pues no creo que regreses, pero no te puedo meter a fuerzas porque llegaste por tu voluntad y porque vienes bien, o sea, no hueles al alcohol, no se te ve una necesidad obsesiva por una substancia. Le digo, pues vete y aquí estamos a tus órdenes, pero la verdad no creí que fuera a regresar. Regresó dispuesto. Y ya me le llevé a un restaurante para despedirlo y le dije, come rico porque te esperan cosas raras. ¿Qué son cosas raras? No, la disciplina, la disciplina. O sea, no hay apellidos, no hay privilegios, no hay personalidades. Hay seres humanos con mucha necesidad de salir de una condición muy lamentable. Me empieza a decir, mira, por lo que me dice esto, eres un hipersensible. Los hipersensibles son los que no tienen sus emocionalidades muy hambre, somos los seres humanos que tienen diferentes tipos de emociones. Una persona normal, su vida la ve así, un hipersensible la ve así, lo bueno y lo malo. Me dice, el problema es que cuando un hipersensible no tiene control de sus emociones, va de aquí a acá en un segundo. Y hay diferentes formas de buscar alivio, bebiendo, drogándose, el jugador compulsivo, el codependiente, el... O sea, son diferentes donde tú te enganchas para buscar el... Entonces, una vez más confirmar que tu mente enferma tu cuerpo. Entonces, había que ver la manera de lo que hicieron conmigo, el desaprender tantas mentiras y tantos mitos, el ver la realidad de la vida, el ver el privilegio de vivir, el privilegio de la salud. Y me dice, estás muerto de miedo. Y el miedo, pues, mayor miedo, más ego, ¿no? Los seres humanos sufren por la falta de aceptación o sufrimos por berrinches. Sufrimos porque no podemos controlar, manipular, porque no tenemos lo que creemos merecer o porque las personas no las podemos cambiar. Entonces, este... Me dice, pues, podemos tratarte, este, como tratamos a las gentes que llegan aquí, como tratamos al alcohólico, este, también tratamos al codependiente, te podemos tratar a ti. Y yo, ¿qué hay que hacer? No, pues, te tenemos que llevar a una clínica y que recibas el proceso que se llama prácticamente ego-reducción, ¿no? Y me quedé ahí varios meses y empecé a vivir este proceso de... ¿Te quedaste en esa clínica varios meses? Sí, claro. ¿Y cómo fue vivir allá adentro? No sé si porque yo ya iba rendido a que me ayudaran como fuera porque yo ya dije, si no es esto, no sé qué vaya a pasar. O sea, ahora sí, lo que no había perdido con el otro momento lo estaba perdiendo yo mismo por mi situación emocional. Entonces, pues, yo como que ya iba dispuesto, ¿no? a vivir lo que me tocara. Dispuesto a hacer lo que sea necesario, a ser uno más, a participar, a servir, a dar y a valorizar, a valorizar, a darse cuenta que tenía todo, que era un ser humano muy privilegiado, el darse cuenta que él era el que estaba mal, que se estaba ahogando en un vaso de agua. Entonces, dispuesto a lo que fuera. Nomás sí quería saber todo el tiempo de su hija. Era lo que más le preocupaba a su hija. Fue duro porque decir, bueno, uno se sienta y dice, yo no soy como él, yo no soy como él. El ego. Yo no soy como él. O sea, mi problema es otro. Pero nuestro problema viene de casi de los mismos lugares, de cuando eres chiquito, de cuando pasan las cosas y viene el problema emocional. Cuando uno se somete a un tratamiento para lo que sea, para adicción, para codependencia, para el miedo, para lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? El proceso se llama, es un proceso, no puedo hablar mucho de lo que se vive allá adentro por mis compañeros, pero sí te puedo hablar de nada, pues te levantas, desayunas, vives tu terapia las 24 horas y te vas a terapia desde que me desayunas. Sí, claro. Y supongo que con una disciplina importante de horarios para levantarte, dormirte, todo. Normalmente los que somos hipersensibles somos ingobernables, somos niños ingobernables, somos niños que no nos gusta. Que te digan. Claro, entonces por eso, ¿no? Por eso tus emociones están desbordadas. en alguien que no se sujeta a las normas, en alguien que es un omnipotente individualista brutal, no ocupa a nadie, que lo sabe todo, que él solo puede. Entonces, ante esta omnipotencia se ocupa, pues, un tratamiento de estas características de ego reducirnos para que pueda haber la posibilidad de que entre el bienestar. yo no sabía qué tan importante para mí era la pérdida. Entonces, cuando perdía una relación, cuando perdía un trabajo. Sí, salían todos los otros demonios, ¿no? Te voy a poner, empecé a hacer ese trabajo, empecé a trabajar mi pérdida, empecé a trabajar la culpa. Yo siempre he sido una persona muy culpable, siento, sentí que yo, yo nunca he sentido, ahorita lo disfruto más, pero me ha costado disfrutar el éxito. cuando yo trabajaba antes... Y vaya que lo has tenido. Muchas gracias. Y antes de, inclusive de pasarlo de Miami, sentía que yo no me lo merecía, pero yo no entendía porque siempre, yo iba a mi trabajo y a trabajar en lo mío, yo te fui muy bien, ah, qué bueno, pum, 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 voy a trabajar. Siempre me ha costado decir, sí, me lo merezco, sí, y luego de repente así como perrito, ¿te gustó mi trabajo? ¿te gusta lo que hago? Y hasta la fecha lo hago, nada más que lo hago desde otro lugar. ¿Cuántos meses estuviste ahí? Como seis. Seis meses. En esos seis meses que estuviste ahí, ¿cómo era tu comunicación con el exterior? ¿Podías tener comunicaciones? Nada. No. ¿Nada? Cero. Ni a la familia se le informa dónde va a estar. Se ocupa muchísima confianza, ¿sabes? Y mucha gente no deja a su ser querido por, porque no saben dónde va a estar o por cuánto tiempo lo van a dejar de ver. Nada. Nada. Veinticuatro horas de terapia. Seis meses. ¿Y cómo hacías para que tu familia o tus cercanos supieran que por lo menos estabas bien? Ah, mi padrino, la gente, ellos sabían. ¿Se comunicaban con tu familia todo el tiempo? Todo el tiempo. por lo menos de mi parte muy difícil no saber qué hacer y de parte de la mamá pues yo creo que nos juntamos y qué hacemos pues esperar. No te llegas a desesperar. No había veces oye, niño ingobernable, pues me escapo y me voy a hablar, hacer una llamada, una. Sí, pero es parte del proceso. ¿Y te escapabas? No, no tienes cómo. ¿De verdad? ¿No tienes cómo escaparte? ¿Cómo te tienen muy vigilado? Sí, claro, es un centro, es un centro de rehabilitación, es una clínica. ¿No pasaste por momentos de mucha ira? Sí, claro, de mucha ira, de mucho llanto, de mucho sufrimiento, pero cuando los pasas pisas tierra y empiezas a entender y te das cuenta qué tan codependientes somos del celular. Yo decía que el mundo se iba a parar si yo no estaba. ¿Cómo va mi hija, la vida? ¿Cómo? Todo el mundo siguió feliz, todo el mundo siguió... Entonces también es fuerte darte cuenta que no eres tan indispensable para los demás. Es la primera vez que hablo de esto en la vida, de dónde estuve. ¿Cómo? O sea, lo digo porque te tengo toda la confianza y porque te la has ganado y lo digo de corazón porque eres un ser humano que me da mucha confianza. Estos son temas que también tengo una finalidad de ahorita decírtelo porque al final también creo que podremos hablar de eso, a dónde me ha llevado el haber yo vivido esto, ¿no? Porque han venido otras personas y porque ya estoy armando una fundación y porque ya estamos en otro canal. Yo no sé a las demás gentes. A mí, a Mauricio Islas, este proceso me salvó la vida. A mí. Y había probado otras cosas. Yo estuve en Dianética, en Cienciología, con budistas, católicos, todos los procesos espirituales que uno cree, claro, pero no los vives a fondo. Este proceso es vivencia pura de tu verdadera enfermedad emocional y veterte a lo más profundo de ti. Y lo viví. Y fui encontrando cosas desastrosas de mí y cosas maravillosas. Pero lo más importante es encontrar el equilibrio. Y no lo encontré saliendo ahí también. Luego, luego, ahí como que lo vives y lo empiezas a vivir día con día. Yo ya llego nueve años en esto. Es más, yo a veces regreso a hacer servicio ahí y me encierro otra vez. Yo sé. Ahora yo voy y estoy adentro sirviendo a los que están ahí. Y me cargo de batería y llego bien. Entonces, lo que podría... Y te acuerdas. Claro. Te acuerdas lo vulnerable que somos todos, ¿no? Porque lo vuelvo a ver con los compañeros. Porque lo vuelvo a ver en la gente que está ahí. Sí, claro. Sí. Regresa, le da la mano a la gente, comparte su experiencia y eso, pues, lo mantiene en un estado espiritual óptimo. Pues, el éxito se mide por resultados, ¿no? Entonces, es un proceso bien bonito, bien fuerte, pero bien bonito porque todo te hace ver y recordar y que no se te olvide quién eres. No, ¿y cuánta gente te está viendo en este momento pasando por lo mismo que tú? Por eso lo estoy haciendo, por esa gente que está oyendo el programa. No soy por los demás. Los demás me estarán oyendo y sabrán de mí, sí, qué padre, pero por los que saben que han vivido algo así, hay donde ir, hay ayuda y por eso estoy hablando de lo que estoy hablando el día de hoy. Por la gente que cree que está sola, por la gente que está en su casa viviendo estas cosas y que creen que el mundo se va a acabar. No, señores, no se va a acabar. El problema es que no tenemos la humildad de pedir ayuda porque estamos muertos de miedo y si me estoy atreviendo en tu programa a hablar de esto es para que la gente sepa que sí se puede. Mauricio, cuando uno se encuentra frente a la oportunidad de volver a empezar, que es una bendición tener de ese tipo de oportunidades, yo creo que la gran pregunta es, tú me dirás, ¿por dónde empezar? Por dar el paso, no es fácil. Yo a través de este tiempo de lo que yo te pueda decir es, sonó muy fácil decirte me fui a Guadalajara pero también fue un momento tan vulnerable de mi vida y tan, ya estaba tan, que cuando empecé el proceso ya llevaba el 50% del camino porque ya llegas derrotado. Hay gente que no se derrota y sabe que está mal y no se quiere derrotar. Se regresó a trabajar y se vino, ahora sí que estaba sin nada y se vino con nosotros pero no nada más por eso sino porque no debía estar solo. Él estaba en un proceso de recuperación muy endeble. Y yo conviví más tiempo con él todo eso y lo veía mejor, lo veía con estas ganas de superarse, con estas ansias de superarse. Mauricio cuando vivía con nosotros él venía, abría la puerta y decía hola familia decía. El Mauricio un día aparece con tres tazas iguales de diferente color pero igual en forma una para Adrián, una para Adrián y otra para mí. Bueno, eso es revelador. Pero en nuestra casa pues siempre tuvo su espacio, su recámara con su baño y su cama. Dormí al piso porque era una de las cosas que le habían enseñado en la granja, ¿no? Para para domar su ego. Nosotros estamos en esta industria y vemos tanto cachafás que cree que tiene a Dios colgado de la de la corbata y él trasciende todo eso, mi amigo trasciende todo eso. Hay una frase muy famosa, los caminos de Dios son angostios y espinosos y los otros caminos es una avenida así grandota con luz para que vayas más rápido y te rompas más rápido aquello, ¿no? Entonces, y es cierto, o sea, todos los días el sacrificio espiritual y personal y es de todos los días, no es fácil, pero te da unas, te vienen otras recompensas. También lo salva el amor porque fíjate que tiene la capacidad de volver a encontrar a otra mujer con la cual se casa, con la que tiene otro hijo, con la que lo ayuda a establecer diferente sus relaciones, sus relaciones con su hija, su relación con su anterior esposa, donde los lazos comunicantes son diferentes. A él le ha favorecido mucho tener una persona con una muy parecida sensibilidad, una sensibilidad muy empatada con este, con esta maravillosa paloma que lo ha apoyado y el acompañamiento es muy importante, el acompañarlo, el amarlo, el aceptar a la pareja que te acompaña en este momento ha sido maravillosa. Paloma le ha venido como un ángel del cielo. Yo tengo una familia maravillosa, tengo a mi hija a mi lado, tengo un hijo de cinco años, una nena, tengo trabajo, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, o sea, entonces, te das cuenta que, que, que al ser ese sacrificio emocional, personal, espiritual, es bien, es recompensado con las cosas reales, no con dinero, no con, o sea, con las cosas verdaderas, entonces, es, no es fácil, pero den el paso, den ese paso de pedir ayuda. De vuelta en México, en el año 2010, Mauricio Isla se sumó al elenco de TV Azteca, un trabajo estable que le permitió al actor afianzar la relación que había iniciado un año antes con Paloma Quesada, con quien ha formado una nueva familia y una etapa personal mucho más luminosa. Pero inspirado quizá en su propia historia, desde hace más de una década, Mauricio Islas ha sido miembro activo de una importante campaña que promueve la donación de órganos que en marzo de este año cambió el rumbo, ahora para invitar a apoyar económicamente a todas aquellas personas que piden una oportunidad de vida. Fue así que nació el exitoso programa Apadrina un trasplante. Mauricio es un ser especial con un corazón y una generosidad extraordinarios, especialmente de apoyar la difusión a todos los medios y niveles donde le ha correspondido estar. Es un ser extraordinario con una capacidad de dar amor increíble. Y yo estando en la presentación separa un niño antes de que habláramos nosotros. Me impactó tanto su manera de hablar, decirle, ¿sabes qué? Bueno, yo soy Juan Carlos, necesito una donación. Un riñón, ¿no? Lo que yo más quiero es ser trasplantado para poder seguir estudiando y seguir ayudando a mis papás. Sé que esta enfermedad es muy cara, pero yo no tengo seguro. El seguro popular no me cubre nada. Dicen que como mexicano tengo derecho a la salud, pero hasta el momento yo no he visto cómo. Duré dos años y medio en diálisis y pues yo les quise dar un mensaje que pues que pues ayudara un poquito más porque muchos no llegamos, muchos nos quedamos a medio camino. Pero a mí, gracias a Dios, yo alcancé a llegar. Ya en las últimas ya no, sentía que no llegaba. Derramó lágrimas, repasó lo que a lo largo de dos años y medio, tres, venía viviendo él y su familia. Nosotros, mi esposo y yo trabajamos en tianguis, vendemos tostadas. Entonces, él pues ya comienza a platicar lo que es, lo que es uno y no los trabajos que te da, conseguir medicamentos y todo. Habló de la desesperación de no tener los recursos económicos, pero particularmente de no contar todavía con un donante. Solamente los papás de los enfermos como yo saben cómo le hacen para pagar los estudios. A mí es muy difícil que me hagan estudios porque a pesar de los piquetes que son muy dolorosos, son muy caros. A mí me desespera ver a mi mamá que por cuidarme no va a trabajar. Entonces yo me paré y dije, yo quiero apadrir a ese niño para que todos nos moviéramos para que se haga realidad. quiero ser padrino de este niño. Y eso nunca se me va a olvidar porque él dijo, me aviento el tiro. Y yo ese día iba con así la idea nomás de platicar, pero me tocó la suerte que me apadrinó Mauricio Isla. Yo no esperaba que me apadrinaran. Fue una sorpresa muy grande para mí. Luego él se bajó y me abrazó y me dio más gusto, me dio más felicidad. Yo aún no me la creía. Decía, estoy soñando, ¿o qué? Nos conmovió tanto que en ese momento en Escalerita los demás participantes, personas públicas, dijeron, nos sumamos a la causa y no solamente hacemos nuestro trabajo de difusión como figuras públicas, sino que apadrinamos, pero fue Mauricio el primero que lo hizo. Yo creo que si todo el mundo con ese mismo ímpetu que lo hace Mauricio lo hiciéramos, tendríamos una disminución muy importante de la lista de espera que hay en el país para lograr tener un órgano para trasplantarse. Entonces, me he sumado a esa labor y a esa campaña por varias razones. La primera, porque se trata de dar vida. Así de sencillo. La segunda, porque yo he recibido diferentes trasplantes, no de órganos, pero sí de muchas cosas y de mucha gente. Y Juan Carlos ha sido una persona que me ha transplantado las ganas de vivir, sus ganas de vivir desde otro punto de vista. Y el darte cuenta que hay tanta gente que nos necesita. Y yo tengo hoy por hoy la oportunidad de tener esto y hablar así de las cosas materiales porque eso tiene que ver con dinero. Sí. Entonces, si yo parte de mi dinero lo puedo poner ahí para que Juan Carlos esté vivo, lo hice y lo estoy haciendo y se trata de que todos los que puedan lo hagan. pues Mauricio, como siempre, como siempre platicar contigo es muy sanador, es aleccionador y particularmente en esta ocasión yo creo que lo será para miles y miles de personas que esta noche nos están viendo, que seguramente se han identificado desde muchos lugares y nos llevamos este programa todos en el corazón. Muchísimas gracias y ahorita por el momento que preguntaba si alguien que se comuniquen a tu programa o se metan a tu página, yo te pedía de favor que si hay alguien que necesite ayuda o algo me lo hagas saber y nosotros personalmente les llamaremos y platicaremos y hacemos ahí un puente padre y pues ayudémonos todos. Muchas cosas han pasado de ahí para acá. Hartas muchas, sí. Yo creo que él me amó mucho. Sí hay cierto celo. Yo puedo decir yo tuve cáncer de mano. Era difícil. Éramos una pareja que queríamos ser vida juntos y lo que estuvimos juntos fue maravilloso. Aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a disfrutar más lo que tienes. Lo mejor te va a dar esta nueva etapa del programa. Gracias, Adrián. Ay, ¿y este tú? Charro. ¿Tú estás más de mi hijo? En ese momento de desesperación, de tanta angustia, el único que me pidió es decir Dios, o sea, pues solamente tú me puedes ayudar. ¿Foto? ¿Tú estás más? 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 Nos llevamos este programa todos en el corazón. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!